que tal amigos este si es un sistema para muy muy locos por el claudio ahorita van a ver todo el equipo que trae esta camioneta se trata de una Cheyenne modelo 1991 vamos a empezar aquí por la parte superior donde le hicieron este panel para meter cuatro medios dos son de 8 pulgadas de la marca jac power los otros dos pertenecen a un set de medios de la marca mexicana crack audio es un set de medios de dos vías para open show los medios son de 6.5 pulgadas y ahí se alcanzan a ver los tweeter en la parte baja le fabricaron otra otras cajitas para instalar dos bocinas de 6.5 pulgadas de la marca rock series el amplificador hyphonic brutus que se alcanza a ver en el fondo es el que alimenta estos cuatro subwoofers dos son de la marca rock series y los otros dos son de la marca pioneer se le dijo al propietario que no era buena idea combinar subwoofers de diferentes marcas pero o sea no le importó es lo que tenía y fue lo que pidió que se le instalara las cuatro bocinas al fondo que se ven de 6.9 pulgadas son de la marca dv drive y aquí se le montaron dos medios de la marca rock series de 6.5 pulgadas para open show acompañados de un twitter del otro lado se hizo lo mismo dos medios con su twitter tipo bala y eso es lo que tiene en la parte trasera para poder llegar a los eventos y abrir nada más la caja y la tapa para poner a sonar su sistema de sonido que está instalado aquí en la batea aquí en la zona de la cabina también se combinaron varias marcas en cuanto a medios por ejemplo ahí en las puertas se le hicieron unos door panel para la instalación de unos medios orión de 8 pulgadas ese medio que está instalado en el poste es de la marca dv drive y hasta la parte superior se instalaron unos twitters se pusieron pantallas en las viseras y otra pantalla de 10.4 pulgadas en el toldo y algo muy interesante es aquí que le pusieron dos estéreos este alpine el propietario lo utilizaba hace tiempo cuando tenía un equipo como para calidad de sonido pero después para poder tener video para las pantallas instaló este otro estéreo y los dos están conectados a todo el sistema me dice el instalador que lo que funciona como switch para poder utilizar cualquiera de los dos estéreos es el ecualizador dv drive pero aunque parezca un poco loco los dos estéreos están conectados a todo el sistema de sonido y como les decía solamente a través del ecualizador es como se escoge uno u otro estéreo para poder manejar el sistema de sonido y aquí en la parte trasera todavía tiene más equipo de car audio aquí detrás del asiento encontramos dos amplificadores de la marca dv drive con un capacitor de la misma marca y estos dos subwoofers de 10 pulgadas de la marca dv drive a los cuales se les fabricó su caja acústica en la parte trasera y está fusionada a la cabina se trata de una Cheyenne modelo 1991 que también cuenta con sus puertas de apertura vertical lo que tal Warrior Puede Puede Ober Son butterflies Mas president No había mencionado este par de amplificadores que son de la marca Audioban Los dos son de cuatro canales Y son los que se encargan de alimentar todos los medios y tweeters Que están aquí en la parte trasera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!